Una emocionante batalla naval seguida de un desembarco de fuerza acorazada Aun si tus tropas logran penetrar la defensa de las islas Queda la misión más difícil, capturar la fortaleza enemiga de Kung Lin Pues bueno, vamos a ver, los chinos y la... Corea, Corea, Corea son los malos Vale, pues pone controles Funcionará con teclado, con un yote que sea compatible con Gamsta Bueno, eso no sé Las taclas son OPECUA, son OPECUA, son del Frente Popular Son del Frente Popular OPECUA, el nivel de dificultad, cuadro de honor Las instrucciones para poner tu nombre en el cuadro de honor Hostia, se ve bien fatal, eh El cuadro de honor saldrán en pantalla Secuencia 1, reconocimiento aéreo Ah, vale, que son varias fases, ¿no? Vale, lo vamos a probar, no parece que sea muy complicado Será intuitivo, quiero decir, el juego Vamos a probarlo, vamos a probar este cabeza de playa Tienen algo, Beach Hell Además esto tiene toda la pinta de que lo han hecho con Basic Beach Hell Yo este no lo he probado, eh En mi vida A ver Nivel 1 fácil Pues por supuesto fácil Bueno, esto que es que vamos, ¿en un barco o cómo es? A ver, ¿será esto? Tengo que atacar a esta gente Vamos a atacar a esta gente A ver, ¿ahora qué? Nosotros, hostia, estamos al barco Oye, pues que chulo, ¿no? Ahí, quieto, quieto, quieto Uy Es mi flota Ya, 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 ya Es que claro, con ese nombre parecía O sea, con ese sonidillo parecía Vaya, rapidito, rapidito Vamos a pasar esto rapidito Ahí, ahí Ah, ¿puedo disparar? ¿A qué le disparo a la polla? No puedo disparar ¿Será que en esta pantalla no se dispara? ¡Oh! Oye, pues está chulo, eh Está bastante chulo Yo este nunca lo he jugado Nunca No he jugado a este juego Ya es segunda parte de Uskol Hostia Eso es injusto, ¿no? Según la perspectiva No me deberían de dar Vámonos Vámonos ¡No! Hostia Ese torpedo es muy malo Ahí Es malvado Torpedo Torpedo Hostia Esta es la misma pantalla, ¿no? Me estoy engañando Esa es de esquivar Cuanto más esquivar Más barco tendrá que en la siguiente fase No, no Si mola, mola Si Está chulo, eh Es que Estas mecánicas Estas mezclas de No, frena Uy Mola, mola, mola Estos juegos Hechos con basic Tienen muchísima imaginación Fíjate tú Que con Que parece que van a ser Juegos sencillos Pero oye Mola bastante Ah, pero ya estoy dentro, ¿no? Ahora que Ataca aéreo Vamos a matar Hostia, que chulo Oye Yo creo que algo Algo de este jugado Yo alguna vez Toma, toma Mamones Comenme las patillas Ahí ya va Adiós comunistoides A ver Toma, toma, toma Toma, toma 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 Son comunistas Porque tienen No sé Las cosas rojas Esas Digo yo Corre, corre Maldito Cero Japoneses Son comunistas nazis Morís Comunistas nazis Mola, mola Mola mucho Este juego Deberías de proponerlo Si te gustó En su día Yo es que estoy Más por el otro Por el de tanque Tan comanda Más Hay que matar barco Matar barco Toma Hostia, como mola Si Está muy chulo Está muy Muy guay Espérate A ver si le doy A mierda Este Un poquito más Allá va Allá va Le estoy dando Alguien sabe si Cuando le doy Hace algún sonido Podría decir Ok Porque a lo mejor Me estoy pasando A ver Venga Vamos a levantar Más esto Ahí 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 Oye Pues está muy bien Podemos probar La segunda parte No sé No sé No sé Qué pena Qué pena Coño Me confundió Me confundió Crowell Creí que era Azúcar Y digo Debería de proponerlo Bueno Y tú A ver Crowell Pero tú Tú tenías Espectrum Tú no me dijiste Que tenías Espectrum Dice A eso me refería Que era del mismo tipo De ir calibrando el tiro Pero este juego Salió en Espectrum A la bajada Segunda parte Porque yo creo Que tú me dijiste Que lo que tú tuviste Fue Espectrum O lo has descubierto ahora Sí pero En este juego No me dicen Cuando le estoy dando Al barco No 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 me dicen Si le estoy dando Ah Eso Mira Mira a la derecha Long Es que te has pasado Ah vale 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 100 metros Ah vale Que es la distancia Ahora Ahora sí Ah que chulo Que chulo Que mola Mira como se hunden Jajaja 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 Bondeo Bajo mis dos cañales Ahí Corto Toma De un disparo Madre mía Soy una máquina Soy una bestia Soy una bestia Pues fijaos Estas mecánicas Están súper Hostia Me lo he cargado O sea Me han reventado Me han reventado Oye que chulo ¿No? Pues muy 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 divertido Este juego Luego algunos pasaron A Spectrum Cuando lo compró Amstrad ¿Tendrá algo que ver? Ditch Heard Don ¿Tendrá algo que ver? Ditch Heard Don El dictador ha vuelto Y pues Un plan A ver Un jugador Uno Serán las mismas Tercla y todo Este es de Euskador Este parece base Pero no tengo seguro No Esa no Pues yo tampoco Vamos Yo el primero No me suena a verlo jugado A algo parecido Si Pero no a ese juego Y este tampoco Me suena a mi de nada A ver Un jugador Uno Un otro Puedo elegir como Como puedo elegir Como el uno Selecciona Aliado O dictador A D A D Un aliado ¿Quién soy yo? ¿Yo soy el helicóptero? No tienen a caber ¿No? ¿Esto qué es? Este juego ¿De qué va? Hostia Que tengo que soltar A la gente Para que luche Vamos a soltar A los dos más lejos Uy 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 Esto es muy original ¿Eh? Lo chaval El helicóptero es el trono azul No sé si es el trono azul Lo que parece es la lenteja Azul El garbancito azul Ah, amarillo Hostia Pero es muy original ¿Eh? O sea Se supone que tendrán que atacar, ¿no? ¿Cuántos tengo que soltar? Ahí. Ahí ya va. Ahí ya va. Qué raro, porque el Echi no te... No te... No te lee el puñetero Especha. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale, tengo que elegir por dónde entran. Ahí. Ahí. Oye, qué chulo. Qué gracioso. Casi que hacía estrategia. Ahí. Me refería al del menú. Ah, del menú, dice. Hombre, es que el helicóptero era una cosa ahí redonda para el padeante. Hostia, tío, es un puesto muy original, ¿eh? Podría ser la cena de salvar a soldados Ryan cuando se cargan la torreta. O sea, el bunker. Cumula. Vamos, chicos, vamos. Porque son todos negros. Son todos negros. Son todos negros. Un segundito, vamos. Voy a mirar lo del espicha un segundo, que me tiene mosca, mosca, mosca. Lo voy a reiniciar, a activar y no sé por qué no le eche tele, ¿por qué no tele? Coraje me da eso. Copénico García. Tengo aquí a Copénico García. A Crowell con dos L. No está bien puesto. Está perfectamente puesto. No sé por qué no tele, la verdad. No sé por qué no le eche. Será porque le das coraje. Será que le das coraje. Algo le habrá hecho. ¿Qué le ha hecho, Crowell? No, no, no. Porque son todos... Dictador 2.500. 40.000 los aliados. 40.000 qué? Que cuantifican a los soldados. Vamos. Venga, ahí. Ahora, ahora quizá te leas. Ahora quizá te leas. Está el espicha también. Venga, ya está. ¡Hostia! Cuidadito. Ahí, ahí, ahí. ¡No! Ese está muerto. Hostia, qué gracioso. Cómo pega el saltito, ¿eh? Cómo pega el saltito. ¡Corre, corre! Muchacho. ¿Puntos? Sí, ¿puntos de qué? ¿Pero puntos de qué? ¿De sutura? 40.000 puntos de sutura. 66.800 puntos de muerte. ¡No! ¿Cuál es mi recompensa por esto? Pues estar mutilado el resto de tu vida. Están disparando con una torreta. ¿Qué es para que te den de premio, amigo? Soy un valiente héroe. ¡Viva mi país! Bueno, bueno. Cuidadito, ¿eh? Que van con pantalones bacanas. Van con pantalones bacanas y chaqueta amarilla. Y creo que llevan un palo. Bueno, pero es que tampoco me dicen a cuánta gente he soltado. Es que son muchos soldados, ¿no? ¡Corre, corre! ¡Hostia! Se lo han acribillado. Lo han dejado. Para arrastre. ¡Corre, corre! ¡Ah! Pero vamos a aprovechar a soltar otro. Venga, otro, otro. Un poco automático todo. Un poco aleatorio. Pero bueno. Este es muy original, ¿eh? No es tampoco para... Echar cobates, pero... Yo no he visto un juego así, ¿eh? Lanzar a tus soldados a la muerte de forma consciente. Mira lo que estás haciendo con tus soldados. Y además, ¿por qué has escogido todos del mismo color? No podías haber escogido alguno de otro color. Es que... Yo qué sé. Con los cafés. Son todos con los cafés. Ya. Bien, me lo he pasado. Eso es el mejor, ¿no? ¡Toma! Esta es mi recompensa. Esta es mi recompensa.